Durante el medio tiempo de la final de la Copa América 2024, celebrada en el Art Rock Stadium de Miami, Florida, la cantante colombiana Sakira ofreció un espectáculo que dio de qué hablar para bien y mal. Algunos aficionados no estuvieron conformes con la selección de canciones que interpretó Sakira, mientras que otros quedaron fascinaros con el espectáculo que brindó. Sin embargo, para un menor, el sogu de la colombiana dejó mucho a desear. En una entrevista post partido, el niño, quien llevaba consigo la bandera argentina, fue consultado sobre su opinión del espectáculo. ¿Qué ganas de sufrir? Es a Sakira también 30 minutos para hacer ese concierto de mí. Sakira, en inglés encima cantó, fueron las palabras exactas del joven, provocando una rápida viralización del video. No olvides suscribirte a canal, tuitealo y dejar tu like.